¡Suscríbete al canal! 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 O sea la verdad es lo que me gusta más que nada Lo de los tráficos que podemos prender a luces Que podemos hacer cosas diferentes y que la verdad Yo pienso que valen mucho la pena siempre y cuando No se trabe porque a veces si se trabe Entonces no vale mucho la pena poder Tener los tráficos tan altos pero que se esté trabando O que obviamente ya no se trabe Y poder tener los tráficos altos yo pienso que la verdad Es algo muy bueno y que Pues podemos estar disfrutando de cierta forma De una mejor forma pues este juego que la verdad Es bastante divertido así que pues nada Nos vemos en el próximo Videojuego Chao